Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo 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 Torres. Más de químpo loka, tot teolkáwan, tot kalme káwan, tot lachkówan, tot elpochkáwan, tot cuíka káwan, tot flot Cáwan, tot el pochkáwan, tot, teolkáwan, tot punchkáwan, tot lachkáwan, tot cuíka kí showaiban, tot juicu, tot lachkáwan, Iwan Inazizi Man ayki ilkawaka kimiliske In Telspowan Iwan maki in machstika Inipilwan Inokeknimiliske